Hola, hoy estamos abriendo esta nueva sección desde la división de fitosanidad del CTH. ¿Qué es el CTH? ¿Alguien tendrá idea de qué es este bicho y cómo puedo combatirlo? Veamos más de cerca. Este es un organismo que aunque parece un insecto, en realidad está más emparentado con los crustáceos. Perteneciente a la familia de las cochinillas, se le conoce como cochinilla blanda de los cítricos y su nombre específico o científico es el Coccus esperidum. Es sensible a los insecticidas, sin embargo su cubierta exterior es muy resistente ya que tiene un enlace reticular muy cerrado y por ello es difícil atacarla con insecticidas de contacto. Pero son muy eficientes los de ingesta. De estos hay muchos, pero pensando en verde, recomendamos el uso de aceite de neem que se emulsiona con agua y se aspersa. Este aceite de neem contiene una sustancia que se llama azadiractina que va a impedir la síntesis de la quitina. La quitina es justamente el material con el que está hecha la cubierta de este insecto y al atacar su cubierta podemos eliminarlo. También otra cosa que tenemos que decir es que dependiendo del cultivo, de la extensión y del presupuesto, pues hay insecticidas más baratos que podemos encontrar, como el clorpirifos o un dimetoato como el malatión. Estos últimos son de uso agrícola y ciertamente un tanto delicados. Y honestamente, desde el CTH, francamente nosotros no los utilizamos. Esperamos que esta información te sea de utilidad. Si tienes alguna duda o necesitas más información técnica, pues no dudes, aquí estamos.